Que ganas con decirme que soy yo Si ya partiste en dos mi corazón Que ganas con pedirme que me quede Si cuando esté ahí tú no estarás ¿Por qué quieres volver si sabes que podrá caer De nuevo entre tus brazos borrando lo pasado? Y aléjate de mí, no digas nada ¿Por qué vuelves conmigo si ya te había perdido? Por favor, no me hagas preso de tus dudas Que ganas con bajar la misma luna Que gano con oír hoy tus palabras Si sé que al final yo perderé ¿Para qué beber de nuevo tu agua? Si sé que no me quitará la sed ¿Por qué quieres volver si sabes que podrá caer De nuevo entre tus brazos borrando lo pasado? Y aléjate de mí, no digas nada ¿Por qué vuelves conmigo si ya te había perdido? Por favor, no me hagas preso de tus dudas Que ganas con bajar la misma luna La misma luna Y aléjate de mí, no digas nada Y aléjate de mí, no digas nada Luna